Un dato muy importante que aprendimos en este estudio es que muchas personas reportan que ellos deseen servicios de ayuda para poder recuperarse de su uso de sustancia, no han podido acceder a esos servicios. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido es que los servicios para ayudar a las personas a salir de ese uso de droga es importante y necesitamos más.